En relación al empréstito que pretende el Ejecutivo Estatal, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Juan José Peralta Fósil, anunció que a partir de hoy, su bancada se declara en consulta permanente con su dirigencia estatal y la oficina del gobernador electo y su equipo de transición, a fin de intercambiar información para analizar el tema de la deuda pública y la solicitud de contratación del empréstito hecha por el titular del Poder Ejecutivo. En este contexto debe trabajar el Congreso del Estado para tomar decisiones, para salvaguardar siempre los intereses del pueblo de Tabasco, consideró el legislador por el 22º Distrito Electoral del Centro. Hoy por la tarde se instalará el grupo de transición entre los equipos del gobernador en funciones Andrés Gabriel Melo y el gobernador electo Arturo Núñez Líder. Es en ese seno donde se empezarán a tomar decisiones e intercambiar información. Consideramos que en ese contexto debe trabajar de hoy en adelante este Congreso del Trabajo. No podemos trabajar de manera general, el Ejecutivo instala los equipos y la facción parlamentaria del PRD trabajará en ese contexto. Con respecto al tema que nos ocupa el día de hoy, doy lectura a la parte convocente que sintetiza el contenido del decreto que propone al Congreso el gobernador de funciones Andrés Gabriel Melo. Se solicita la organización para que el Estado contara financiamientos hasta por un monto total de 4.130 millones de pesos por un plazo de hasta 20 años que tengan en su fuente de pago las participaciones federales que corresponden o corresponderán al Estado durante la siguiente reemplazo del nuevo por nuevos financiamientos. Dicho voto incluye los 2.116 millones de pesos que serán refinanciados, así como los 2.014 millones de pesos que constituirán financiamientos nuevos. A partir de hoy, la acción parlamentaria del PRD se declara en consulta permanente con la exigencia estatal de nuestro partido que dirige Roberto Romero del Valle y también en consulta permanente con el gobernador eléctrico de Tabasco, licenciado Arturo Muñez Jiménez para que juntos, fracción parlamentaria, dirigencia estatal del PRD y la oficina del gobernador eléctrico con él a la cabeza y su equipo de transición, podamos tomar una decisión responsable siempre en beneficio del pueblo de Tabasco. Lo dejo claro, consulta permanente desde el día de hoy porque vamos a tomar decisiones siempre por el bien de los tabasqueños. Evidentemente, preocupa, preocupa la solicitud del mando de la pública para Tabasco. Por eso vamos a actuar con labor de equipo. Vamos a actuar de manera colegiada y siempre privilegiando los intereses superiores de Tabasco porque el tema de la finanza pública y el tema específico de la deuda pública ha sido y se le está haciendo en los próximos días un tema de sumo interés para todo el pueblo de Tabasco. Y en ese marco, lo dejo claro, comparezco decisiones en su momento, siempre salvaguardando los intereses del pueblo de Tabasco. ¡Gracias!